Música Bueno, hay un día más que va a ser imposible disparar Así que vamos a ver una cosita interesante en el centro de mando Pues ya estamos aquí, en el centro de mando, a buen recaudo Qué días más desapacibles tiene este invierno en Alicante Sobre todo el viento, llueve llueve poco Cuando llueve llueve sin conocimiento, pero llueve poco Viento el que quieras Bueno, qué pasa chavales, cómo estáis Bienvenidos un día más al canal de Electro Boyard Hoy toca sesión de teoría Hoy no vamos a hacer práctica La práctica es lo más divertido, ¿no? Porque hay emoción, ¿no? Como el otro día con este nitropistón que tengo todavía en su preservativo Es más divertido porque pasan cosas extrañas Pero también hay que conocer un poco lo que son las carabinas Y hoy vamos a ello Tenemos la Fenix 400 LT, versión 150 aniversario de Cometa Que sería esta Vamos a ver La laminada, preciosa Y luego tenemos la que hemos visto disparar Pero no nos hemos hecho la review La review que yo le voy a hacer a estas dos carabinas No va a ser una review técnica ¿Por qué? Porque están en el canal de carabinas y visores Si te quieres pasar Y ahí pues tienes una revisión técnica de alguien que sabe más que yo De carabinas Como el Juan Entonces pues te puedes pasar por ahí Y echarle un vistazo si quieres Yo voy a hablar de ellas Voy a hablar de cosas técnicas Pero sobre todo voy a dar mi opinión Respecto a ellas La que disparamos y probamos es la Fenix 400 Premier Start edición 150 aniversario Ambas Es una tirada conmemorativa de Cometa Casa más que centenaria 150 años, española La cual yo pienso que hay que tener muy en cuenta Tanto en Resorte como en Nitro Pistón como en PCP No voy a ser yo el que diga que Cometa es buena y lo descubra Todo el mundo sabe que Cometa es Cometa De hecho, este comentario de Cometa es Cometa Se repite mucho en mi canal Y bueno, pues es como decir que Ferrari es malo O que Mercedes es malo Que tontería estaríamos diciendo Pues todo el mundo sabe que Cometa es bueno Entonces ya dentro del stock y del catálogo de Cometa Seguramente haya algo que se identifique contigo En el caso, en el día de hoy Es un caso totalmente distinto Porque no es que se identifique contigo Sino que es algo Bueno, que es una edición especial Y la palabra especial se pone por algo Porque han sacado Pues una serie de carabinas Las cuales vienen serigrafiadas Y con una equipación algo distinta A lo que vienen siendo sus modelos normales ¿Vale? Ahí tenéis la denominación Y aquí en pequeñito No sé si se verá Pero viene grabado Bueno, 150 aniversario En este caso Tenemos esta Fenix 400 Voy a haceros una review de las dos Por encima Para que os quede claro De qué va el tema En este caso Esta es una carabina Bueno, pues Ya os digo Ya lo mismo os puedo decir Que es un laminado Que es un laminado precioso Pero los ingleses son más listos que nosotros Y le ponen un nombre guapo Que es Black Piper Pimienta negra Ahora tú le metes Un nombre guapo a esto Más que un laminado Decir laminado Y te llega más Pero sí, amigos Yo he tenido Black Piper R12 Y he tenido La Defian Que también era Black Piper Nos hablo de PCPs Y el laminado es este Es más Como que lo pagas mejor Siendo una palabra guay Somos así Lo sé No deberíamos Pero como que lo pagas mejor Diciendo Wow, es que es Black Piper Es que es tal Bueno, pues aquí tienes una cometa Con un laminado De una calidad igual O mejor A ese nombre tan guapo Llamado Black Piper Y es español Encima Darle un vistazo Mirar estos tonos Estas láminas Es que yo he comprado Laminados después Para carabinas mías Y no les he visto Tanta claridad En las láminas Es espectacular Es espectacular Como viene de equipada Esta carabina Desde la parte trasera Lo que viene siendo La cantonera de goma De caucho Esto es algo normal Sí que por este lado La carrillera La tienes ajustable Con una llave Que te viene En la propia En la propia carabina ¿Vale? Eso lo tienes cubierto Luego Los picados Son algo especiales Si os dais cuenta Este granulado No es un picado Normal a láser Sino que es más Estilo granulado Y luego ya sí que tiene La forma en sí Del picado Es una cosita Que está bastante bien Llegaríamos a la parte Central de la carabina Sí que el guardamontes Es en polímero Perdonad Ya sabéis Que las queridas A veces Me acosan El guardamontes Sí que es en polímero Pero tenemos Un gatillo En este caso Con un acabado Dorado Conmemorativo De lo que viene siendo El 150 aniversario De cometa Os vendrá con esto Con esta etiqueta La que os pone Que es un GP Que es un gas piston Y no que es un muelle ¿Ok? Para que lo tengáis en cuenta Estamos hablando De un nitropistón Ahora llegamos a eso En su cámara Quiero deciros antes Que en cada disparo Como en las pruebas Que me visteis hacer Tenemos un seguro automático En cada disparo Cada vez que la quiebres Se te pondrá el seguro Y En la parte superior Tenemos la cámara La que viene montando Un nitropistón Como os viene aquí Este es el dibujo Del nitropistón No un muelle Sino un nitropistón Se denomina De forma distinta Depende en que casa El nitropistón Bueno Hay gente que le gusta Mucho el nitropistón Hay gente que le gusta Más el resorte ¿Qué ventaja Yo le veo Al nitropistón Conforme al resorte? Bueno Pues la ventaja De que la vida Útil Es más larga Que la del resorte Porque es como Bueno Más avanzada La tecnología Realmente es un pistón De gas Que presiona Y a la hora De accionar el gatillo Sale Os lo he explicado Muchas veces No tengo las carabinas Desmontables Donde os enseñaba Muchos lo recordaréis Como viene la cámara Del nitropistón Pero Bueno pues Es una tecnología Superior al resorte La cual Le da más vida Útil a la carabina Y sobre todo Es más estable Dentro No vibra tanto Conforme al resorte Sí que yo le noto Una patadita Más generosa Conforme al resorte Por su forma de actuar Entonces Bueno Te da una sensación De tener más carabina En tus manos Por así decirlo Estas En estas Estas dos unidades Son GP Tenemos más filigranas Con los granulados Con el dibujo a láser Mirad esta belleza De pasamanos De carabina Laminada Es espectacular Y vamos A la zona De la báscula De la alza Con fibra Esto de verdad Es una cosa Determinante Y fundamental Para una carabina Que tenga fibra Porque te va a encajar Muy bien Con el punto O sea para mí Es algo de verdad Que es imprescindible Fundamental Como os decía Tenemos La báscula Todo metálico En este caso Fijaros los acabados De estas carabinas Acabados Máximos Por así decirlo En sí Y bueno Pues la joya De la corona De cometa Y lo que es Una identidad Para ellos Que es el cañón Prensado y amartillado En frío Muchas veces Os lo he comentado Cómo funciona De hecho Hemos visto hasta vídeos De cómo hacen estos cañones Tanto de la carabina Más básica Hasta la carabina Más alta Es la misma máquina La que hace los cañones Lo que pasa Es que bueno Ya una vez Dentro de eso Por supuesto Hay niveles de carabina Que el conjunto Lo hace superior Pero hablando con una persona Que no tiene nada que ver Con cometa Ni con nada Me dijo una vez Que lo sabe de buena mano ¿Tú sabes lo que es Que haya un tío Todo el rato En una máquina Haciendo cañones? No es una cosa Que se produce en serie Ni muchísimo menos Es una cosa Que hay una persona Realmente Encargada de supervisar Cada cañón Y de encargar Que salga bien Con ese efecto espejo Por dentro Que hace que la precisión Sea la que es Tenemos el punto Superior Todo metálico De acuerdo Está frío El metal Y tenemos Una rosquita Medio UNF Tengo aquí un silenciador Para que veáis El silenciador De cometa Que se le puede adaptar Ok Es un silenciador En el cual tú Le quitas la rosquita Lo sacamos Voy a quitar la rosca De la antihuestra No la voy a poner del todo Ya sabéis Como que es un silenciador Tampoco hay que Vale Pero Quitaríamos la rosca Y Pondríamos el silenciador Tanto en esta Como en la otra Y se os quedaría Una carabina Totalmente silenciada Yo el otro día Estuve disparando Con Sin silenciador Y realmente Pff Yo que queréis que os diga Eh Yo he visto PCP que sonaban más Sin silenciador Que Que estas carabinas en sí Es una cosa Que le puedes poner Pshí Para dejarla totalmente muda Luego En distancias Y en peso Pues es una carabina Estilo clásica Como podéis ver En una distancia Medida O distancia De la culota al cañón También vale Una medida De 113 centímetros Vamos hablando Que es una carabina Contundente Con un peso alrededor De algo más de 3 kilos O sea Es una carabina De madera y metal Cuenta con ello Pero bueno Eh La particularidad de ello Aparte de De lo bonita Que es De lo bella Que es la carabina Que es una pieza De colección Es una pieza De colección Donde se ha hecho Una tira editada Unas cuantas Hay otras casas Que han hecho 100 años Y que han hecho tal Y han hecho a lo mejor Pues Una carabina Más parecida A la normal A su modelo normal Sin tanta Parafernarias Sin tanta filigrana Como tienen Estas cometas Aparte que Bueno Lo que decíamos Cometa es cometa Y luego tenemos El modelo Con el cual Disparamos el otro día Este modelo Todavía no lo hemos Disparado el laminado Lo haremos Aunque pienso Que van a ir Muy parecidas Igual nos sorprende Pero al ser El mismo modelo Pero Con acabados distintos Creo que la mecánica Será idéntica O sea que haremos Más o menos Lo mismo En precisión Y luego tenemos El modelo premier Que vimos el otro día A destacar En esta unidad En sí Muchos ya me lo dijisteis Lo bonita que era En sí Esta carabina Sobre todo A ver que la paso Rapidito por este lado Pero yo se lo noto Más por aquí En sí Las vetas Mirar como cambia El color Es lo que viene siendo La cantonera Aquí es más oscura Y aquí es más clara Esta unidad El nogal El nogal Que llevan estas carabinas Es Es algo espectacular Tanto en una Como en otra Lo bien que queda El aroma Que tiene A madera buena De verdad El aroma Es súper característico A madera de calidad Me pegaría todo el día Oliéndolas Y en sí Y en sí Veis Como la beta Por aquí cambia Es una carabina Preciosa Es una carabina Con un poco más De simpleza Que la otra Porque no es laminada Pero tiene un toque Súper especial Desde luego Que esta unidad Los colores Son magníficos Pasaríamos a analizarla De nuevo Muy parecida A la otra En lo que viene siendo Mecánica Contaríamos Con la cantonera De goma Con como habíamos dicho La carrillera Ajustable Subir y bajar Con sus dos tornillos En este caso La filigrana Y el acabado Es distinto En este caso Es más picado Con un dibujo Muy parecido Ya no es granulado Sé que hay una diferencia Entre el picado Y el granulado De la otra Ok Y luego mecánica Como ya os decía Seguro en cada disparo Automático Guardamontes Sí que es polímero Con el gatillo También Con estos acabados Endorados Por su 150 aniversario A destacar Tanto esta unida Como la otra Son carabinas Rematadas De una forma Exquisita Exquisita la madera Tanto en cámara Como en guardamanos Como No le vas a encontrar Un pero A ninguna de estas carabinas No vas a decir Es que por aquí Está rara No, no, no Es espectacular La forma De los acabados De en sí Estas carabinas De cometa De verdad Que es una locura Es un vicio También tenemos La denominación La parte superior Con tu pieza Aniversario Para que lo tuvieras claro Las ambas Tienen un raíl de once Superior Con Un agujerito Para En este caso Pues ya te dije Que yo pongo Un UTG Para que no pase Nada raro Para que no huele Lo que viene siendo El visor O cualquier cosa Que pueda pasar Ambas carabinas Vienen ya preparadas Para eso De acuerdo Te estoy dando unos datos En una Que no te he dado En otra Pero para que tengas Todo en conjunto Y bueno Pues básicamente Tenéis Atención Lo de las vetas Es punto y aparte Tenéis en el pasamanos Más granulados Con filigrana Alza Y punto Os diría que es Casi idéntico Tanto en una Como en otra Báscula Con terminados Estaríamos hablando Que esta carabina También es un nitropistón Mismo funcionamiento Mismo mecánica Que la que acabamos de ver Y cañón Idéntico también De efecto espejo De cañón Prensado en frío Amartillado en frío Con punto metálico Y con su Rosquita Medio UNF Una cosa que tengo que destacar Y es que yo No soy un gran amante Del nitropistón Y si no mirad A mi alrededor He tenido carabinas De nitropistón Pero Muchas veces El nitropistón Yo os tengo que ser sincero Y estoy aquí Para decir la verdad A mi me da pereza O sea Me da pereza Que una carabina Me Me fastidie La mañana de tiro Porque cuando llevo Diez cargas Digo Que asco De estar quebrándola ¿Me entendéis A lo que os digo? Pues chicos El otro día Disparé con estas unidades En sí Y en ningún momento Sentí eso Creo que hice con vosotros Una tirada de siete disparos Yo había hecho ya Pruebas con unos balines Con otros Y en ningún momento Dije me duele el brazo O estoy fatigado No La carabina Quiebra de una forma Para llevar un nitropistón Bastante sencilla Mirad Estoy quebrando Y no estoy haciendo Un sobreesfuerzo Nada que me pueda causar Cuando lleve veinte disparos Un sobreesfuerzo O sea que Eso Tenerlo en cuenta también Hay por ahí nitropistones Que Desayuna ¿Vale? Desayuna Y mantente en forma Para hacerlo Mirad su interior Bien lubricado Bien trabajado Y luego el quiebre Sobre todo Ese sonido Es característico De las carabinas buenas No os voy a descubrir nada Seguramente con Cometa Porque muchos sois fans De Cometa Y tenéis Estas carabinas en sí Pero bueno Esto es una cosita especial Porque es Del 150 aniversario Con unos acabados Como podéis ver Espectaculares Tanto en una Como en la otra Así que bueno Está bien de vez en cuando Cambiar de tercio Y no disparar siempre Con PCP Para recordar Lo que es el tiro En toda su esencia Que hay Bombeo Botellas de CO2 Muelle Nitropistón PCP Etcétera Etcétera Todo lo que sea disparar Depende de tu estilo De disparo Pues tienes un gran Abanico Para encontrar tu carabina ideal Muchísimas gracias A Juan de Carabinas y Visores Por darme la oportunidad De Tocar estas 150 aniversario De Cometa Por supuesto Tenéis unidades limitadas En Carabinas y Visores Si te han gustado Tienes un regalo de mi parte Entrega en 24-48 horas La garantía característica De Juan ¿De acuerdo? Así que gracias a Juan Por bueno Pues darme la oportunidad A mí de conocerlas Y de enseñarlas al mundo Porque quizá Esto Gracias a que se enseña Pues sea El motivo de felicidad De alguien Lo voy a dejar por aquí Que llevo 15 minutos Y no me gusta estar Tanto tiempo hablando Muchísimas gracias Por el rato El tío ya los quiere A ver si la próxima vez Que nos veamos Nos vemos disparando En el campo de tiro Y haciendo pruebecitas Con estas O con otras carabinas Ya veremos Ya sabéis que yo Soy del momento Muchísimas gracias El tío ya los quiere Pasaos por carabinas Y visores Chao Chau Chau Gracias por ver el video.